Buenos días, tutores. Buenos días para todos. Bueno, en este momento les voy a mostrar y les voy a dar como una breve explicación de cómo es la organización en el drive, sí, teniendo en cuenta pues los inconvenientes que se presentaron el año pasado y que se siguen presentando en este año tanto pues para los antiguos como para los nuevos. Bueno, inicialmente pues la intención del drive y la razón por la cual digamos como que estamos constantemente con la intensidad por decirlo así de que suban los formatos y toda la demás información a tiempo es porque que de esa manera es como tenemos primeramente un respaldo para toda esta información para sí mismo poder digamos como optimizar esos tiempos de entregas a los, ¿a qué? A Secretaría de Educación, sí, porque digamos a Secretaría de Educación se les hace entrega de una copia de todo, sí, aparte de que nosotros entregamos un informe final se entregan anexos y los anexos son toda la información de ustedes, toda la información de nosotros, sí, y para entregar esas copias lo que nosotros hacemos es dirigirnos al drive, sacar toda la información que ustedes tuvieron y imprimir, sí, ya ustedes se imaginarán más o menos lo tedioso que es al final de semestre estar imprimiendo, digamos, toda la información, digamos, desde el mes de febrero hasta el mes de marzo y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, bueno, les haré, aquí como ustedes pueden ver está el orden en el que se debe de llevar el drive en cada una de las residencias escolares, cada uno de los supervisores de ustedes envió un link que corresponde a la residencia de cada uno, sí, entonces, inicialmente nos aparece planeación informe, sí, pero entonces hay que tener en cuenta la numeración, las mayúsculas y las minúsculas, sí, entonces, en este caso nos aparece primeramente el uno, uno punto planeación informe, todos estos documentos se deben anexar como un documento PDF, sí, entonces, digamos, acá sería planeación, la P mayúscula, e informe con la I mayúscula y el documento PDF, y así sucesivamente con todos los formatos, sí, entonces, de preguntas, nos aparece registro de asistencia a las actividades, entonces, así tal cual como está plasmado, como ustedes vieron, como se les envía a los grupos a cada uno de ustedes, así es como se debe subir la información, no, digamos, este, asistencia diaria de la residencia escolar, eh, fundaciones, o Camilo Torres, del 2024, cuando ya sabemos toda esa información que es del 2024, de qué residencia es, porque a cada uno se le envía un link, sí, eso para que lo tengan en cuenta, como vuelvo y les digo, reitero, es todo con documento PDF, sí, si en registro de asistencia hay más, digamos, más de dos tutores, dos o más tutores, en ese PDF, en ese mismo PDF, van a ir adjunto todos los registros de asistencia de cada uno de los tutores que hay, si hay dos, entonces, digámoslo así, estaría Luisa, la asistencia de Luisa y la asistencia de Mario, listo, entonces, eso como tal, entonces, tengan en cuenta que va del uno al nueve para esta entrega del mes de febrero, sí, planeación informe, registro de asistencia a las actividades, registro de asistencia a diarias, registro de salidas obligatorias, registro de salidas ocasionales, formato de asistencia a edad y género, formato de novedades de tiempo, y certificación laboral, y el inventario. Como pueden ver, también, debe de ir una carpeta en donde se haga el registro fotográfico, sí, este registro fotográfico debe de llevar por un, como mínimo, diez fotografías, sí, porque, digamos, se pudo evidenciar el año pasado de que subían dos, tres, tres fotos y como que lo dejaban a uno a media, sí, como que, bueno, acá, ¿qué pasó? Y así sucesivamente con todos los componentes, sí, entonces, acá aparece actividades académicas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades de promoción étnica y actividades artísticas. Y, bueno, como ustedes pueden ver ahí, y la manera correcta es la que vería ahí, sería febrero, marzo, abril, sí, pero entonces, acá ya me están poniendo, o no sé si a todos mis compañeros, pero es uno de los errores más comunes que se presentan cuando suben información. También es, digamos, por desconocimiento de manejar esta aplicación, sí, siendo de pronto la primera vez, porque eso nos pasa a todos. Bueno, este es otro, hablándolo ya en numeración, en mayúsculas, en minúsculas, digamos, acá aparece uno, punto, F, punto, planeación e informe, residencia escolar, DGC, dos, entonces, si me hago entender, son todos esos pequeños detalles los cuales debemos tener muy presentes. Lo mismo acá, mayúsculas, mayúsculas sostenidas, minúsculas sostenidas, sin numeración, entonces, tener en cuenta, mira, por ejemplo, acá dice compartir, archivert, inventario de residencia, compartir planación febrero, entonces, por eso les digo, nosotros, al iniciar, creamos carpetas por residencia, obviamente, correspondiendo al año, al mes, entonces, todo eso como que no debe de ir ahí. Otra cosa, cuando les hablaba inicialmente, todos los documentos deben de ir en PDF, no en Word, no en Excel. Seguidamente, esta es la forma correcta en la que se debe guardar la información. Esto también es para incentivarlos a cada uno de ustedes a que hagan esta organización de la documentación desde el computador, desde el PC de cada uno, desde documentos de cada uno, puedan organizar esta información. Ya les diré más adelante por qué. Como pueden ver, acá aparece la carpeta de registro fotográfico, dentro de ella, pues, está cada componente académico, ¿sí? Seguidamente, está enumerado del 1 al 9, correspondiendo cada uno de los formatos, ¿sí? Planación informe, registro de asistencia a las actividades, registro de asistencia diaria, y así sucesivamente. Acá, ya estamos en el drive, y esta es la manera correcta en la que debería ir organizado por meses, ¿sí? Entonces, si nosotros acá abrimos la residencia escolar, y seguidamente nos debe aparecer este, el mes, febrero, marzo, abril. De ahí, digamos, ya entramos al mes, el que corresponde, en este caso, pues, febrero, y así es como debe ir organizado el drive. Sí, acá aparece la carpeta de registro fotográfico, 1 punto, planeación informe, y así sucesivamente con todos los formatos que se deben descargar. Aquí en la carpeta de registro fotográfico pueden ver los componentes, ¿sí? Entonces, acá aparece actividades académicas, actividades culturales, actividades de promoción étnica, deportivas y artística. Vuelvo y les digo, mis profes, en cada uno de estos componentes, como mínimo, debe de ir 10 fotos, ¿sí? Que sean, que sean, que sean, que sean intencionadas, discientes, y que se puedan evidenciar el proceso de las actividades que están, que están ejecutando. Acá, como pueden ver, está la carpeta de componente de actividades académicas. Ahí, obviamente, pues, bajando están más o menos unas 20 fotos. Bueno, aquí, mis profes, les voy a mostrar el drive, ¿sí? Este es mi drive, son las 7 de los míos, ¿sí? Entonces, acá tengo ya un ejemplo, ¿sí? Entrando en mes de febrero, pero entonces, como eso es lo que les acababa de mostrar, vamos a hacer una nueva carpeta, ¿cierto? Entonces, si vamos a crear, dígámoslo así, aquí, bueno, damos clic derecho en donde dice nuevo, izquierdo, perdón. Damos clic izquierdo, damos carpeta nueva, y acá podemos nombrarla, ¿sí? Entonces, en este caso, mayo, vamos a poner el mes de mayo. Listo, le damos crear, y ahí tenemos la carpeta del mes. Entonces, al ingresar, pues, vamos a tener esto vacío y vamos a comenzar. Entonces, como el supervisor o ustedes mismos, mejor dicho, van a crear la carpeta de registro fotográfico, dígámoslo así. Registro fotográfico, que es la única carpeta que deben de crear. Porque lo demás, ustedes lo que van a hacer, y por eso les estaba diciendo que era incentivo a los Ateneto, ya acá, organizadito. Entonces, lo que ustedes van a hacer es simplemente arrastrar la información, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, yo acá tengo planeación e informe, ya organizadito, 1.1, planeación con P mayúscula e informe con I mayúscula, sin nada de DGC, ni mes de febrero, ni nada. Lo que voy a hacer es arrastrar la información, ¿sí? Y, claramente, está que vamos a tener que esperar que cargue la información para que se visualice ahí. Y esto es lo que vamos a hacer cada mes para subir cada formato. Y así sucesivamente con todo, ¿sí? Si, digámoslo así, no tenemos nombrado como debe de ser, entonces lo que hacemos es dar clic derecho, cambiar nombre, y acá podemos cambiarle y quitarle el PDF, darle a aceptar y que quede como nosotros dimos la directriz. ¿Listo? Esto como para que lo tengan presente, mis profes, lo estemos haciendo muy juiciosamente, porque como les digo, nosotros tenemos que estar, mejor dicho, para evitarnos con ustedes, decirles, organicen esto, se les olvidó tal cosa, se quedó mala la fecha. Entonces, aprovechando, les voy a mostrar acá, cuando yo les dije que las asistencias a las actividades, si hay más de dos tutores, debe de ir en el mismo PDF, entonces, miren, me refiero es a eso. Esta es la asistencia a actividades, ¿cierto? Esta es de Justina Rocha, allá hay dos tutores, y acá aparece el otro tutor, que es Mario Gómez, ¿sí? Entonces, así es como debe de aparecer el PDF con los dos formatos de los dos tutores, con los formatos de los dos tutores, y así sucesivamente con todos los formatos donde haya más de dos tutores. No es que, digamos, entonces somos dos, aquí Justina pusimos uno y Mario pusimos el otro, subimos el otro individualmente, no. De igual manera, ellos siempre también lo han subido muy juiciosamente así, que también sea de esta manera, ¿no? Porque, digamos, uno lo ponen de manera horizontal, otro lo suben de manera vertical, entonces eso hace que también perdamos mucho tiempo, porque tenemos que entrar al programa en el cual podamos organizar todos estos formatos, el orden y todo eso. Entonces, entonces nos evitamos también mucho trabajo, tanto ustedes como nosotros. Entonces, ya mis profes, cada uno de los supervisores que están con ustedes, ellos dieron la directriz de, o mejor dicho, las fechas establecidas para las entregas. Entonces, simplemente también la invitación es a que hagamos esto en el tiempo que se estableció, ya que, pues, es para nosotros tedioso estar todo el tiempo. Ya subió, ¿qué pasa? Que no me aparece la información, porque acá también a nosotros nos están constantemente pidiendo todo en los momentos estipulados, en las fechas estipuladas que se les dio. ¿Listo? Sí, mis profes, para que lo tengan en cuenta, para los nuevos, para los antiguos, este fue uno de los, digamos, de los errores que se tuvo el año pasado y que sabemos que se iban a presentar este año, entonces para no tener, digamos, como inconvenientes, para evitarles a ustedes también trabajo, nosotros, nos pareció importante dar estos espacios, dar este espacio de explicación para que ustedes puedan tener toda esta información más clara. ¿Listo? Gracias por la atención, por estar pendientes, por haber sido puntuales. ¿Listo?